para que no los dejen ingresar a los cuerpos de aguas solos. Bueno, pues un abrazo por supuesto a todos los familiares de este niño, que la verdad es que nos pudo mucho. Pues es un mensaje para todos, pues también para todos los ciudadanos, para las entidades públicas, para las familias, para en este caso pues el mismo balneario, que pues debió de haber cuidado sin duda mucho más las medidas, la protección, el salvavidas, un personal capacitado ahí al interior que pudiera pues intervenir en caso justamente de una emergencia. Y bueno, pues las autoridades que no dejemos de revisar, de inspeccionar y de hacer que cumplan los establecimientos comerciales con todos sus reglamentos y licencias.